El DIB Municipal de Teciutlán entregó 1.282 despensas a discapacitados y rescate de nutricio. Esto como parte de los programas de ayuda alimentaria que emprende el DIB Estatal, encabezados por Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Naomi Vázquez, presidenta del DIB Municipal, expresó que para el organismo que encabeza es importante apoyar a los que más lo necesitan, entregándolo de manera transparente. Por su parte, Toño Vázquez recalcó el compromiso compartido con el DIB Municipal para acercar los programas sociales a los que más lo requieren, especialmente a niños, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes. Hoy vamos a entregarles las despesas correspondientes a qué meses. ¿No se acuerdan? Noviembre y diciembre, ¿verdad? Entonces va a ser la última vez que nos veamos en este año, pero también estén muy pendientes porque vamos a estar yendo a sus barrios, vamos a estar organizando las posadas, vamos a estar yendo a convivir con ustedes, con sus familias, con sus niños y también queremos decirles que estén pendientes porque vamos a ir a todos los barrios, a todas las juntas auxiliares. Entonces, para que estemos conviviendo, no queremos que sea la última vez que nos veamos, sino que estén pendientes ahí porque queremos festejar y convivir. Y bueno, yo estoy muy contenta porque mucho del trabajo que hemos realizado fue yendo a sus barrios, a sus comunidades, a sus localidades y que gracias a ese trabajo que realizamos de campo, gracias al equipo, a la familia DIV, que estuvimos yendo desde muy temprano, estuvimos yendo en la noche, estuvimos yendo a levantar expedientes o a ver si alguien necesitaba una silla de ruedas o bastón, logramos incrementar los padrones porque pues era de verdad injusto que muchas personas que sí necesitaban este tipo de apoyos o niños de 1 a 3 o niños que tenían pues el problema de desnutrición, que estaban bien flaquitos, que veíamos que pues desgraciadamente estaban hasta mal en la escuela porque estaban pensando más en la comida o no, señoras, aquí, de este lado, de las de las que nos dicen, pues les dolía la panza a los chamacos, estaban pensando más en comer que en ir a ir a la escuela. Entonces yo creo que, por ejemplo, cuando ibas a Sebastián, en el mescal que estaban las colotas y que salíamos de la noche, pues íbamos a sus comunidades y estamos ahí largas horas pensando a los niños, haciendo los expedientes. Entonces, esa fue una labor que hicimos y que gracias a ese trabajo y al equipo de DIF municipal, pues hoy día sus niños reciben esos beneficios. Igual con las personas con discapacidad, donde fuimos, tocamos, los buscamos, porque lo más fácil era, pues hay que brindar, ahí estamos sentaditos en el DIF, bonitos. Nosotros nos ensuciamos los zapatos, fuimos, los buscamos y pues hicimos lo que teníamos que hacer porque era nuestro trabajo. Y ese es el trabajo del DIF municipal, llegar a quienes más lo necesitan. Y esa es una labor que nos encomendó nuestro presidente municipal porque él está preocupada, porque nos pregunta, nos dice cómo vamos. Esa es la labor de un DIF municipal, realmente llegar a quien más lo necesita. Ver las necesidades reales, estar al pendiente. No como las administraciones pasadas que, desgraciadamente a mí, cuando a veces voy a visitar una casa, voy y toco y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Pues nada, me dijeron que aquí necesitaba una silla de ruedas y veo que les daban una silla oxidada. Veo cómo tenían las personas con discapacidad en el abandono. Cómo las despesas las cobraban a seis pesos o a diez más o menos, es lo que me cuentan. Y que hoy día se hacen estos eventos masivos y que las despensas son gratuitas porque así no lo encomendó el gobernador del estado, así no lo encomendó la señora partaérica Alonso de Corino Valle porque son programas de asistencia social. A mí me duele el abandono de otras administraciones y que hoy día el DIP municipal lo hemos levantado, que nos ganamos la confianza de ustedes y que hoy día el DIP municipal hace estos eventos para que se vea la transparencia. justo el que se lleve a cabo este programa de lo que es entregas de despensa generalmente que van a los niños que no tienen talla, que no tienen peso, que necesitamos alimentarlos a una edad adecuada para que tengan un crecimiento sano, tanto físico como mental. Yo necesito que todos ustedes, hombres y mujeres, trabajemos de la mano con el DIP municipal. El DIP municipal es creado para poder llevar a cabo esos programas sociales que van en beneficio de la gente más vulnerable, de la que menos tiene. Queremos erradicar esa pobreza, queremos erradicar esa miseria, queremos que haya igualdad de circunstancias para todos y cada uno de ustedes. Ella hace la parte sensible, la parte noble, la parte humana. La parte que no hace el ayuntamiento lo hace el DIP. Entonces, que se acerquen, que conozcan a Naomi Vázquez, que vean en Naomi Vázquez no a la presidenta del DIP, que vean a Naomi Vázquez en una amiga, en una aliada. Como lo decía Naomi en administraciones pasadas, le daban a los cuates, le daban a los amigos. Hoy nosotros estamos haciendo la entrega de manera transparente. Que ustedes vean, ah, pues esta persona o esta persona y se den cuenta que efectivamente son gente que verdaderamente necesita. Queremos ayudar a la gente que más lo necesita. Ha sido una instrucción de nuestro amigo Rafael Moreno Valle. Gracias.